hola qué tal muy buenas tardes bien nosotros es más otro vídeo que es el horóscopo para el signo de tauro para la cuestión del dinero de la abundancia del trabajo vamos a ver qué es lo que viene para ti con respecto a estos temas o igual y qué tipo de consejo que dan las cartas para este tipo de de temas vaya y sobre todo cómo reconectar con la abundancia esto aplica para la segunda quincena del mes de noviembre que serían 16 al 30 de noviembre del 2021 o igual cuando estés viendo olvido con el mensaje tenemos nos habla mucho de situaciones que tienen que ver con las fiestas los amigos ojo con esto con las celebraciones porque de alguna forma están hablando de dos temas uno es que hay que cuidar que no hay que gastar de más sobre todo en cuestiones de fiestas o celebraciones vayan no hay que gastar de más porque si no luego te puedes quedar sin dinero o la otra opción sería es que viene como un aumento viene algo como una noticia muy positiva vamos a hablar una noticia muy positiva que te va a estar como y te va a poner feliz vaya el hecho de que a lo mejor viene dinero viene un pago importante a tu vida y vas a estar como queriendo celebrar a ver no sólo mucho que tienes una gran capacidad de trabajo tauro una gran capacidad de manifestación sobre todo eres como una persona muy apegada a la parte económica o la parte del dinero y es cierto que traes una energía muy de juego es curioso tres dos en todos cercanos mayores y tres la parte del árbol de la vida en este caso con el sumo sacerdote y con el emperador nos habla mucho de que estás con buscando respuestas puede ser por el hecho de que no estás avanzando tanto como te gustaría o por el hecho también de que estás como preocupado si por la situación preocupado preocupada vaya por la situación económica o del trabajo yo siento que estamos enfocado en el trabajo porque de alguna forma siento que te quieres expandir si hay una estabilidad económica por ejemplo pero como que te quieres expandir quieres más y estás como buscando ideas para poder avanzar más en tu vida para poder hacer como algo diferente yo siento que estás de de alguna forma buscando algo diferente como que te cansaste de hacer lo mismo o ya te cansaste de quizás recibir como el mismo pago siempre lo que quieres como es cierto crecer las finanzas crecer en incluso como estás buscando algún socio nos habla mucho de él el tras de copas de el primero que nada como que la comunicación que tienes internamente porque está cáncer nos habla mucho de la casa y la casa en el sentido más propio por así decirlo aparte de la casa obviamente de donde vives hace referencia al cuerpo entonces te habla mucho como mercurio es el planeta de la comunicación interna de hecho es interno es un planeta interno ya que tanto lo que es mercurio venus y marte son planetas muy internos como muy propios y después de júpiter y todos los planetas serán como externos como exterioristas entonces en este caso te están diciendo que es lo que te dices a ti mismo o a ti misma en cuestión de cómo ganar dinero cómo gastar el dinero cómo generar dinero cómo hacer negocios cómo crecer de lo que te dices a ti mismo si puedes generar dinero o si puedes hacer un proyecto si crees en ti mismo por el contrario como que no le pones la suficiente seriedad porque me están diciendo que sí a muchas cosas como que no le pones esa esa seriedad que debería de tener un negocio o esa seriedad que debería tener un trabajo y siento como que siento de alguna forma que en ese momento si quieres celebrar muchas cosas o quieres como andar como de fiesta en fiesta o o de alguna forma eres una persona que lo mejor no se mide en la cuestión del dinero en la cuestión de de la de la como decirlo la economía y cuando se trata de disfrutar de las cosas materiales pero si te están diciendo como que hay que ver como prioridades que necesitas tauro en este momento si siento que te veo un poquito preocupado más que preocupado y te veo como te ves con mucha perseverancia es curioso todas con perseverancia y también aquí como con mucha capacidad creativa entonces siento que puedes por ahí jugar con estas dos cualidades de ser perfecto perseverante y ser creativo para que puedas crear algo pero también como que estás buscando el siete de espadas nos está hablando de luna en acuario luna en acuario lo que te dice es que busca siempre como ser original siempre como ser algo que llama la atención pero que sea único y eso es algo muy 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 difícil en la actualidad porque porque si tú quieres poner un puesto de tacos hay 10 puestos de tacos a tu alrededor entonces tienes que ofrecer algo que sea original no solamente el sabor no solamente la creatividad no solamente el precio tiene que ver algo que sea competitivo pero que a su vez sea el único para que llames la atención entonces y no solamente es en el negocio de comida es en todos lados y si tú quieres ser por ejemplo un estudiante o un doctor que acabas de graduar quieres llamar la atención para poder seguir subiendo de puestos o para hacer una especialidad pues qué tipo de especialidad tienes que como como ir pensando hacia dónde vas a que giro de negocio quieres irte ok igual si estás buscando trabajo igual si estás buscando emprender igual si tienes su propio negocio ya y lo que están diciendo es como que si siempre estás buscando como algo original bueno en este momento si sería como que algo bueno buscar eso original pero también lo que te están diciendo es que hay que organizarte necesitas ahora sí que ahorita mismo necesitas dinero pues sí ok necesitas dinero entonces hay que trabajar hay que ver cómo estás mejorando tu negocio ver cómo puedes generar más recursos o ver cómo puedes de alguna forma dentro de tu trabajo cómo puedes obtener algún bono o cómo puedes obtener algún ascenso de puesto o algún cambio de área que te pague más eso es como la prioridad en este momento si no te preocupa el generar dinero en este momento porque es cierto tenemos a taura pero como que también tiene mucha capacidad muy fácil de generar dinero generar recursos y por lo tanto se centra más en otro tipo de cuestiones entonces si lo que te importa no es generar dinero sino cambiar como de rubro de trabajo o buscar algo que te haga más feliz entonces pues si te están diciendo hay que empezar a probar hay que empezar a buscar ahora sí que te dicen empieza como a desglosar lo que necesitas como por prioridades por paso pero están diciendo aquí hay que ser ciertos pasos y esos pasos pues tiene que ver con si quieren dinero pues ya lo dije no es buscar generar más recursos buscar emprender buscar vender algo buscar ofrecer un servicio buscar cómo puedes subir de puesto como puedes cambiar de área como ganar un bono etc si es en la parte de trabajo pues hay que buscar hacia donde quieres ir si quieres trabajar en un supermercado si quieres trabajar una fábrica si quieres trabajar una oficina si quieres trabajar en el gobierno es que es trabajar donde quieres trabajar pero hay que empezar como ya a activarte porque traes volvemos a lo mismo traes la energía de determinación no es como una constancia vaya de decir voy a seguirlo haciendo voy a seguir haciendo como muy repetitivamente y con esta capacidad creativa y a la vez de acción te voy a llevar por ese camino que tú quieres y que tú estás eligiendo pero siempre hay que tener la convicción de seguir ese camino y te lo están diciendo aquí hay que elegir un camino ya hay que elegir una situación de en lugar de andar como de fiesta hay que ponerse como a trabajar no solamente es lo mismo quizás no es que antes de fiestas que quizás lo importante aquí es ver porque te dices que tú no puedes con un trabajo o ver que tu trabajo no funciona o ver que tus ideas como no funcionan porque en realidad te están diciendo en realidad lo que no funciona es que tú estés auto programando auto denigrando creyendo que no va a funcionar solamente porque son tus ideas y aquí sí sería bueno hacer como una terapia sobre todo emocional porque no habla mucho de las emociones de la capacidad creativa de la capacidad también de emocional vaya del balance que puedes llegar a tener y si te están diciendo sería bueno hablarlo con terceras personas con amigos con familiares si es mejor un terapeuta o un psicólogo de preferencia pero si te están diciendo que es lo que dices que te dices a ti mismo o a ti misma y te viene limitando y cómo romper esos límites ahora sí que te están diciendo quizás un poquito de análisis sería bueno y como ya lo dije no con un terapeuta o con un psicólogo para que te ayude a identificar esos patrones que viene repitiendo que no te ayudan en nada que no te llevan a crecer tenemos que están limitando generando miedos o que se están generando bloqueos por lo tanto y será muy bueno empezar con ver el linaje siento que alguna situación que tiene que ver con papá o con linaje paterno o con energía masculina para que ahora sí que pues trabajes la parte emocional o energética pero si te están diciendo a través de cómo expandirte a través de cómo hacer algo diferente pero no solamente algo que disfrutes sino también algo que te deje hasta aquí el vídeo espero que haya gustado si te ha gustado darle como te suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas bendiciones y hasta luego